Hoy en nuestro segmento de talento local, conoceremos a un grupo de rock alternativo que se formó aquí en Denver en el 2006, Juan Carlos. Karen, los miembros del grupo se unieron para encontrar formas creativas para unir sus influencias musicales y así transmitir una energía musical llena de emociones. Ellos son... Cicatriz. Hola, somos Cicatriz, una banda local de aquí de Denver, Colorado. Hacemos una banda que comenzó en el 2006 aproximadamente. Los muchachos nos reunimos y empezamos a tratar de ver maneras de cómo hacer una música, unir nuestras ideas musicalmente y tratar de producir un producto bueno en cuanto al rock y en cuanto a lo que se deba musicalmente. Cicatriz ha tenido el gusto de compartir el escenario con varias bandas, algunos promotores de música que nos han invitado a tocar para abrir conciertos, andar teloneando bandas como Panda, Elefante, estuvimos ahí con los amigos de Panteón Rococó también. Pues básicamente somos una banda dinámica, hay muchas influencias dentro de la música de nosotros. Las influencias más que nada vienen de todos, de todos los muchachos. Tenemos un segundo disco que es el que estamos promocionando, su nombre es Melancolía. Nuestro siguiente evento está programado para el 14 de mayo y se va a llevar a cabo en el Walnut Room. Va a haber varias bandas invitadas, va a estar tocando ahí Cicatriz, va a estar compartiendo el escenario con Iskali y otras bandas locales también aquí de Denver. Solo para invitarles también que chequen nuestra página web, es www.cicatriz.com, ahí pueden checar videos, oír música, hay algunas canciones que han sido grabadas en vivo, algunas se pueden descargar. Y recuerde que Univision está apoyando el talento local, si usted conoce una banda o es parte de una banda de talento local, comuníquese con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a noticiascolorado arrobaentravision.com. Con esto nos vamos a una pausa. Así es.